¿Cómo hacer donas en casa esponjosas y suaves sin freír? Usas del jabón para lavar la ropa en tu rostro y que tu abuelita no te contó. Truco para limpiar el jabón y sarro que se queda pegado en los azulejos del baño. Trucos con pasta dental para limpiar el baño y la cocina. Tu casa será un palacio de la pureza. Ese café por la mañana o tarde no es el mismo si no lo acompaña un delicioso pan de dulce. ¿Qué mejor si es una donita? Que además de deliciosa es saludable porque contiene fibra, potasio y hierro. Pero si no puedes ir a la tienda a comprarla, aquí te enseñamos cómo hacerla en casa. Toma nota. Ingredientes. 300 gramos de harina de trigo, 5 yemas de huevo, 150 mililitros de leche, 100 mililitros de agua, 30 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 25 gramos de levadura y sal. Preparación. Paso 1. En un recipiente disuelve la levadura con agua tibia. Paso 2. En otro recipiente ve mezclando todos los ingredientes. Y por último la levadura. Para una mayor consistencia agrega un chorrito de aceite. Después de mezclar bien todo, envuelve la masa en plástico y déjala reposar por 3 horas en el refrigerador o a temperatura ambiente. Paso 3. Caliente el horno a 180 grados y en una charola ve depositando la masa en forma de roscas. Esta la vas a meter al horno aproximadamente 10 minutos. Posteriormente saca la charola, voltea las zonas e introdúcelas nuevamente por otros 10 minutos. Después retira, deja enfriar y úntales un poquito de chocolate o bien azúcar, lo que sea de tu preferencia. Y ahora sí, a disfrutar de tan delicioso placer. El jabón sote es el clásico producto estrella para lavar la ropa, pues es súper potente para eliminar bacterias y dejar las prendas suaves y con un rico aroma. Pero, ¿sabías que el jabón sote tiene un efecto sorprendente en tu rostro y a favor de tu belleza? En Salud 180 te pasamos el dato de los usos del jabón para lavar la ropa en tu rostro y que tu abuelita no te contó. Si bien el jabón sote viene en varias presentaciones y colores y todos fueron creados para lavar prendas, es un jabón que por su efecto no debe faltar en tu rutina de belleza. Una de las principales razones es que, por ejemplo, el jabón sote blanco está hecho a base de aceite de coco y sebo de res, ingredientes que son amigables con todo tipo de piel y no tienen efectos secundarios en la dermis. De hecho, sus ingredientes son particularmente los mismos que los del jabón neutro. Sin embargo, el jabón sote rosa es el más famoso para lavar la ropa, aunque no se recomienda para su uso en la piel, pues puede causar irritación y ardor, sobre todo por la dosis de blanqueadores presentes en su fórmula. En contraparte, el jabón sote blanco y el jabón sote amarillo son una maravilla para el cuidado de la piel. ¿La razón? Tanto el jabón sote blanco como el amarillo ayudan a controlar la producción de grasa en el rostro, lo que se traduce en menos acné, sin admitir que sus propiedades antibacterianas y antisépticas son insuperables. Entre los usos y beneficios del jabón sote blanco y el jabón sote amarillo en tu rostro están, evitan la aparición del acné, reducen la aparición de manchas, controlan el sebo y combaten las arrugas. Además de lo anterior, tanto el jabón sote blanco como el amarillo ayudan a controlar la caída del cabello, estimulan su crecimiento y hasta ayudan a combatir la caspa. Todo un combo en pro de tu melena. Así que no lo pienses más y de ahora en adelante no solo uses el jabón sote blanco y el jabón sote amarillo para lavar la ropa, sino que explota esos usos del jabón sote en tu rostro y que tu abuelita no te contó. Amarás el resultado al mirarte al espejo. No hay hogar que no tenga una pasta de dientes. Hasta la semana pasada yo usaba la mía solo para mi higiene dental, pero descubrí que la pasta de dientes es excelente para limpiar mi casa de forma rápida y efectiva. Tú puedes hacer lo mismo en el baño y también en la cocina. Toma nota. Lava manos. Si estás harta de tallar y tallar las llaves oxidadas del baño, utilice un poco de pasta dental junto con una cucharada de agua oxigenada. Mezcla en un recipiente pequeño hasta conseguir una mezcla homogénea. Pasa con una fibra a las superficies que quieras desaparecer. Pasa con una fibra a las superficies que quieras limpiar. Déjala reposando de 10 a 15 minutos. Enjuaga y seca con un paño limpio. Inodoro. Mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada de pasta de dientes y revuelve. Aplica esta preparación en el cepillo para limpiar el water cold y frota en toda la superficie de este mueble hasta dejar una mezcla en él. Deja actuar por 10 minutos y después enjuaga con agua fría. Notarás como las manchas difíciles de sarro que no salían desaparecerán sin tanto esfuerzo. En la cocina. Para los trapos de cocina, aplica pasta de dientes encima de la zona afectada. Frota con un cepillo hasta que la mancha desaparezca. Sartenes y ollas. Usa un cepillo de dientes viejo y aplica en él pasta de dientes. Frota sobre la superficie quemada. Hazlo suavemente y con movimientos circulares para que no se dañe el metal. Retira con un paño húmedo. En el horno de microondas. Puedes pasar un paño suave con algo de pasta dental sobre los botones y en la pantalla del horno de microondas. En el interior, haz lo mismo. Con esto no solo quitarás la suciedad, también eliminarás los malos olores. Ahora sí, aprovecha estos trucos con la pasta de dientes para limpiar tu baño y cocina. Y disfruta de un hogar limpio y sin bacterias. Seguro te has fijado que sin importar cuántas veces a la semana limpies tu baño, de alguna manera se acumulan los restos de jabón en la regadera. Y por más que utilizas mil métodos para despegarlo, solo te cansas en vano. Por ello, hoy te digo el truco definitivo para limpiar el jabón y sarro que se queda pegado en los azulejos del baño para que lo dejes impecable y sin esfuerzo. El baño es un espacio que encierra mucha humedad y además de quedarse pegados los residuos de jabón en las paredes, también pueden aparecer manchas de sarro. Por esta razón, debes limpiarlo adecuadamente y aquí los ingredientes son la clave para que lo dejes rechinando de limpio. Es más sencillo de lo que crees. Solo necesitarás 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de jabón líquido lavatrastes, 2 cucharadas de pasta de dientes, el jugo de medio limón, una esponja para limpiar y un recipiente limpio. El procedimiento es muy sencillo, solo debes mezclar todos los ingredientes en el recipiente limpio hasta que se incorporen perfectamente. Moja la esponja con la mezcla y aplícala sobre los azulejos de tu baño. Limpia como de costumbre, deja reposar la mezcla durante 10 minutos para que tenga un mejor efecto y posteriormente enjuaga con abundante agua. Notarás que se desprende una capa de suciedad de las paredes de tu baño. ¡Y listo! Así de fácil y rápido arrasarás con los restos de jabón y sarro que se acumulan en tu baño. Sin quebrarte la cabeza ni pasar toda la tarde limpiando. Te recomiendo que este truco lo apliques por lo menos una vez a la semana para que no se vuelva a acumular la suciedad y las paredes de tu baño brillen de lo limpio que estarán. Gracias por acompañarnos en las 5 saludables de esta semana. No te pierdas la próxima semana más consejos y recomendaciones aquí en Salud 180.